Valiente operador evita una tragedia. Tráfico ZMG, periodismo ciudadano. Gran alarma se generó la tarde de este domingo, cuando un camión que transportaba 25 cilindros de 30 kilogramos con gas LP comenzó a incendiarse. De inmediato el operador de la unidad siniestrada descendió de la misma para bajar los cilindros y alejarlos del camión con el fin de evitar una explosión. Este evento tuvo lugar sobre la carretera Nogales en sentido hacia Guadalajara a la altura de los viveros en Zapopan. Varios reportes llegaron a las líneas de emergencias donde referían sobre esta unidad que ardía en llamas en la parte de la cabina. De inmediato hicieron su arribo elementos de protección civil y bomberos de Zapopan para realizar las maniobras de extinción del fuego. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas en este acontecimiento gracias a la valerosa acción del operador del camión de la empresa Gas Los Altos y a la rápida respuesta de los bomberos y policías municipales que realizaron un acordonamiento de aproximadamente 60 metros bloqueando la circulación en los dos carriles de la carretera con el fin de que los oficiales llevaran a cabo las labores de ataque a las llamas. Hasta el momento no se sabe qué originó el fuego en este camión repartidor y serán funcionarios especializados en investigación de incendios los que lleven a cabo los peritajes correspondientes. Informó Quetzal Vargas.